Que todos nuestros adultos mayores se animen a venir a inscribir, las inscripciones ya van a empezar, ya el 10 de junio y pues nosotros queremos seguir comentando ese deporte en los adultos mayores porque pues queremos que tengan mayor salud pero también que son culturales, entonces que se animen a alimentar el espíritu, el alma por todas estas cosas que saben hacer hermosísimas, el año pasado fueron como 700 adultos este año queremos que sean más y pues bueno, el alcalde y yo pensando siempre en conectar a nuestros adultos que tengan convivencia, que tengan salud en los deportes, tenemos una sorpresa que después nos vamos a invitar a la inauguración de una alberca que está en el Carlos Herre González. La inscripción empieza a partir del día de hoy, todos los formatos que se necesitan para la inscripción están ahí a sus órdenes en las oficinas de la coordinación de adultos mayores, en el DIC, igual que el año pasado artes plásticas, artesanías, manualidades, baile, tai chi, todas estas disciplinas, ahí tenemos los detalles tenemos también los reglamentos, todo lo que necesitas saber para inscribirse. Si nunca lo has hecho, esta es la oportunidad para que lo hagas. De verdad es una convivencia muy padre, es un evento que es la primera etapa para llegar al nacional. Se puede decir, como ya lo saben, el DIC Saltillo, a los mayores de 60 años, aquí está la credencial de... En la PAM, en la PAM, en la PAM, en la PAM, en el DIF O'Hila, en la PAM, donde la pueden tener, sería el único requisito. Queremos agradecerles también su presencia, la verdad que hemos tenido muchos logros, cuando se sacan los equipos pues vamos a México y siempre nos tenemos más de 100 medallas, y en su mayoría de oro, la verdad se la pasan muy bien los adultos mayores, pero queremos que sean más, porque es un ejemplo para los adultos mayores y también principalmente para los jóvenes. Gracias por ver el video.